Residentes en el sector Santa Ana de esta ciudad de San Francisco de Macorís se reunieron con las autoridades locales y el director del Comando Noreste de la Policía Nacional a los fines de externar su preocupación ante el incremento de los hechos delictivos. Nosotros vamos a tratar de todo lo que es policía de proximidad, acercamiento con la policía, seguridad ciudadana, todo lo que nosotros podamos ayudar y fortalecer lo de su sector en la ciudad ciudadana. Lo importante. Y abrirle los brazos, como yo siempre sigo, amigo, amigo del pueblo, amigo del ciudadano y de la tranquilidad de los sectores. ¿La policía dará apoyo a todo lo que yo necesite? Yo voy a hacer mi policía. Los policías, yo voy a hacer los ojos míos en este sector. Estamos preocupados por los males que nos acogen a todos y para que la comunidad vea que tenemos una policía que está preocupada por los problemas que nosotros tenemos aquí y que abiertamente ellos pueden hacer cualquier denuncia y presentar los problemas que ellos consideran, creen y entienden que el nuevo general les va a dar seguimiento para la mejoría de nuestro sector. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!